Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capital le decía, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen seteada la hacienda de Holanda El coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que tienen la sierra, María no me guía Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución El capitán le decía, yo te concedo el endulgo Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgo? Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, vuela, vuela palomita para tenerse por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Ay, como muchas gracias Muchas gracias